Gracias por venir a compartir esta alegría desde la escuela y sobre todo con los niños. Bueno, ustedes saben que desde el año 2001 se comenzó a dar italiano y que hace unos años se renovó este hermanamiento con Altare. Silvana me invitó a hacer un intercambio pedagógico en el que no solamente van a compartir vivencias como fue la de hoy, de ir al museo de Altare, contar un poco lo que guardan allí, los tesoros de los sancarlinos con sus trabajos, sino también las experiencias que tienen estos niños, que no son muy distintas a las nuestras, y bueno, y con ello compartirla. Silvana les va a contar un poco cuándo nació todo esto. Muy bien, Silvana, te escuchamos. Bueno, gracias. Quiero aclarar que yo no soy docente de esta escuela, que estoy acá, digamos, de corazón, porque acá se da la lengua italiana. Entonces, trajimos lo del proyecto este que se dio en un comité en Altare, que está organizado por Alberto Saroldi y Walter Bassano. Son dos personas que se dedican a la cultura italiana y a difundirla. Ellos se ponen en contacto para ver de qué manera podemos llevar a cabo algún proyecto dentro de San Carlos. Bueno, y se elige la escuela Sarmiento porque es una escuela pública donde se da la lengua italiana y se le da la posibilidad a muchos chicos. Además, la tenemos a Lucía acá, que es excelente docente. Así que se trajo el proyecto y ellos van a hacer un intercambio que comenzó este año. Bueno, en este mes, iba a comenzar en septiembre, después se venía demorando un poco porque allá los chicos están de vacaciones. Para ellos el verano es julio y agosto, lo contrario a nosotros. Así que esto va a continuar el año que viene. Se hizo un intercambio, ya esta es la tercer clase, donde a través de videoconferencias se fueron presentando, fueron viendo primero la escuela de Altare, que es una escuela en la provincia de Sabona, en la región de Liguria, y después la escuela de Cárcare, siempre con cuarto y quinto grado. Ahora se va a continuar porque, por ejemplo, el día de hoy no solo las escuelas, sino que hicieron ver también parte de lo que es Altare, el Museo del Vidrio, recorrieron el pueblo a través de las cámaras, les hacían ver a los chicos y fue muy emocionante la parte donde le muestran los trabajos de los cristaleros argentinos hechos que están allá en Italia, en el Museo del Vidrio. Además, le nombraron la historia de los cristaleros, les contaron los primeros altareces que vinieron, que hoy sigue la cristalería, ¿no?, de Anselmo Gaminara. Les contaron esa parte de la historia donde los chicos están todos emocionados, todos quieren hablar, todos quieren contar. Así que hermoso, realmente hermoso. Esto va para adelante, así que veremos el año que viene cómo sigue. Qué importante, porque ellos pueden tener acceso mediante la tecnología a conocer cómo son otras escuelas, cómo son otros lugares, cómo son otros museos, establecer comparaciones, saber dónde están posicionados. Exacto. Antes, yo recuerdo que los chicos te decían, ¿y con quién voy a hablar italiano? Y hoy la tecnología realmente nos une en estas cosas, ¿no es cierto? En tener vivencias, en reproducir aquellos que ven dentro del aula.